A la hora de copiar o cambiar el código de una empresa de A3ECO o A3CON tendríamos que hacer lo siguiente tendríamos que ir a utilidades, cambiar código o copiar código de empresa para ello nos tendríamos que, lo mejor sería situarnos en la empresa a la que queríamos cambiar por ejemplo iríamos a la empresa BBB, iríamos, se la seleccionaríamos iríamos a utilidades, cambiar o copiar código de empresa en este caso ya por defecto no las pone y tendríamos que seleccionar el nuevo código aquí tendríamos dos opciones, por ejemplo si yo quiero ponerlo en la 3328 pues podríamos o cambiar el código de empresa o copiar la empresa con otro código ¿Qué pasa si le damos a cambiar el código de empresa? Que la 328 automáticamente se pasará a la 3328 pero muy importante porque la carpeta de trabajo se verá afectada también es decir, cada empresa trabaja con una carpeta de trabajo lo podemos ver en mantenimiento de datos, empresa, parametrización y aquí veremos la ruta del camino de acceso esta es la carpeta de trabajo para esta empresa en concreto cuando hagamos el copiado o el cambiar código esto siempre se nos va a mantener por lo tanto este paso adicional siempre habrá que hacerlo ya sea copiar o con cambiar código iríamos a parametrización de la empresa copiada o cambiada y aquí pondríamos el correcto lo ideal es que cada empresa trabaje con su código correcto y su camino de acceso correcto aquí simplemente cambiaríamos estos son siempre a partir de la E son siempre cinco dígitos seguidos estos cinco dígitos tienen que coincidir con el código siempre en este caso si fuese otra carpeta no los crearía la carpeta aquí siempre en utilidades cambiar copiar código de empresa dos opciones cambiar el código de la empresa que lo que haría es que el 328 desabarece y pondríamos por ejemplo el 32 el 3328 o copiar la empresa con otro código que va a mantener la empresa 328 pero no va a querer una empresa 3328 esto es muy útil para hacer pruebas y demás pero acordar que siempre hay que ir por cada este procedimiento a mantenimiento de datos empresa parametrización y cambiar la ruta por la que coincide con el código es muy importante